¿Estoy afuera hoy trabajando en mi patio y fogata? Sí, esos videos llegarán muy pronto, pero primero queríamos revisar esto, porque tuve que configurar mi sierra hoy. ¿Estamos haciendo un trabajo de piedra? Eso estará en nuestro otro video, pero solo quería tomarme un minuto, porque he estado recolectando algunas baldosas, solo para poder hacer un video donde puedo mostrarles todos los consejos y trucos para cortar cerámica versus porcelana, versus piedra caliza, versus vidrio, versus este material que es porcelana estructural de una pulgada de espesor. Es increíblemente resistente. Tengo algunas herramientas básicas aquí, tengo muchos consejos, y creo que podría ayudarlos a navegar qué herramientas necesitan comprar para su situación. Así que vamos a sumergirnos en este mundo de cómo cortar piedra y baldosas. De esa manera al menos tienen todos esos consejos y trucos y no se van a decepcionar, usando la herramienta equivocada para el trabajo equivocado, muchas veces. Entonces, tomemos el vidrio como ejemplo, es un material muy difícil con el que trabajar. Si no estás usando una sierra húmeda, te sentirás decepcionado cada vez que lo hagas. No cometas ese error creyendo que es suficientemente bueno. Nunca es lo suficientemente bueno. Siempre se verá como basura y todos te van a llamar la atención. Alquila la herramienta si es necesario, pero nunca cortes vidrio a menos que estés usando la herramienta adecuada. Si no me crees, voy a demostrarlo ahora mismo. Aquí hay algunas otras opciones diferentes que tienes para cortar vidrio. Mucha gente irá y comprará uno de estos. Este realmente se está poniendo viejo y no se ha mantenido bien, pero todavía funciona genial y tiene una buena rueda. Y es la herramienta de rayar. Y la idea básica de esta herramienta es rayar la piedra, presionarla y romperla. Parece que en realidad hizo un trabajo bastante decente. No debería ser un buen trabajo. La cosa acerca de una herramienta para rayar. Haré otro par más aquí, en este otro tipo. Diferente de piedra. Aquí vamos. Eso es más real. ¿Ok? ¿Ves la parte superior de ese azulejo? Este vidrio se ha roto. Nueve de cada diez veces se romperán. Ok. Y a veces, solo la parte trasera se rasgará y se romperá. Pero mira la línea trasera. ¿Qué tan recta es ahora? Te lo diré ahora mismo. Porque es vidrio cuando lo pones en una pared y agregas tu lechada y colocas un trozo de moldura aquí. La luz brillará a través del vidrio y se reflejará de manera diferente después de que se haga la lechada. Y todos tus bordes se verán horribles. Ok. Cuando lo cortas, con la sierra húmeda, obtendrás un buen borde limpio y un respaldo recto. Ok. Así que... La pregunta es, ¿qué más puedo usar para cortar vidrio? ¿Cierto? ¿Puedo usar mis pinzas? Hmm. Buena pregunta. Averigüémoslo. Digamos que estás haciendo un protector para salpicaduras y tienes que cortar alrededor de tus enchufes. No. ¿Eso no funciona? Así que ahora no necesitas molestarte en intentarlo. ¿Qué pasa si uso mi amoladora? Hmm. ¿Tal vez? Echemos un vistazo. Sé que muchos de ustedes estaban mirando mientras cortaba. Y sí. ¿Lo vieron? La amoladora tuvo una acción repentina, no cortó a través. Solo el peso de la amoladora sentado en ese vidrio lo rompió. Ahora, ¿los bordes también tienen un contorno diferente? ¿Ves que hay pulido y luego hay vidrio áspero? Incluso si obtienes el corte limpio, va a ser desagradable y lo verás en tus cortes. La única otra técnica que puedes usar es que puedes cortar esto al revés. Muy bien. Así que ahora, probablemente lo verás muy bien aquí. Ahora puedes ver que el vidrio en sí ha cambiado la textura y su contorno y la luz se desvía de manera diferente. No importa qué herramienta uses en esta situación. El vidrio solo se puede cortar con una sierra húmeda. Ahora, si has contratado a alguien para que venga a tu casa y trabaje en tu azulejo, y él no tiene una sierra húmeda para cortar el vidrio, no voy a decirte qué hacer con ese contratista, pero te sugiero que tal vez lo envíes de regreso a la tienda para alquilar la herramienta adecuada. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. No hay tal cosa como, oh, ¿será lo suficientemente bueno? ¿Sólo usa la herramienta adecuada? Ahora, pasando del vidrio, la historia de las baldosas, solíamos tener baldosas realmente pequeñas, las baldosas tipo metro o 4x4, y, um, en términos generales, se podía usar esta herramienta aquí, es una pinza para azulejos, y con cerámica especialmente porque era agradable y suave, y ese era el material de elección. ¿Este es cerámica o porcelana? Es porcelana. ¿Esta es cerámica? Por cierto, la porcelana siempre dirá porcelana atrás 9 de cada 10 veces. Esta hecha en España definitivamente es una cerámica. Voy a mostrarte si estoy instalando esto, y voy a decir... Digamos que tengo una válvula de ducha, y necesito cortar un círculo en esta baldosa. No puedo usar una herramienta recta, no puedo usar la sierra húmeda, puedo usar pinzas. Entonces, lo que haría sería, venir aquí, y comenzaría a cortar el azulejo, un poco a la vez. ¿Ok? Y sé que esto es casi ridículo, pero... Si estás instalando un baño y tienes una válvula de ducha, de un inodoro o un grifo de bañera, y estás poniendo cerámica, esto es todo lo que necesitas, y mucha cerámica ni siquiera es tan gruesa, en realidad está diseñada para hacer una baldosa de piso. Y verás que con un poco de práctica, puedes volverte bastante hábil con esto, hasta tu línea. Y el secreto es, cuanto más material pongas en tu pinza, más cortarás. Tienes que ser realmente preciso, como si solo estuvieras poniendo solo la punta aquí. ¿Ves eso bien, Max? ¿Ok? ¿Puedo hacer un trabajo de detalle en esto? Ese es un buen corte, como el que alguna vez vas a necesitar. ¿Está bien? Sé que suena loco, pero... Si dominas esta herramienta, 15 dólares. Puedes cortar cerámica, y puedes cortar todo. Lo único que no puedes es obtener un corte recto decente. ¿Cierto? Justo cuando llegas al techo, o estás en las esquinas exteriores. Si se trata solo de cerámica, y lo haces tú solo, si tienes pinzas para tus partes redondas, y una herramienta como esta, entonces puedes hacer... casi cualquier cosa, y obtener un buen rasguño recto, y luego pisas el pedal. Mantén la rueda afuera del borde de la baldosa, y simplemente presiona hacia abajo en el mango, y contra las barras, y se romperá. Eso es todo. Ahí está tu borde recto. Entonces puedes colocar tu borde de plástico, o tu borde de metal, y se verá increíble. En términos generales, en los viejos tiempos, todo era 4x4, luego subió a 6x6, luego fue de 12x12. ¿Cierto? No hay problema. Esta herramienta hace todo eso, pero tan pronto como entramos en 12x24, esta herramienta estará limitada. porque no puedo hacer esta línea larga con esta máquina, y lo que verás es cuando estés allí afuera, comprando, ellos venden esta herramienta en 24, 36, 4 pies, 6 pies, llega a bastantes dólares. Ok. Y para un principiante, si quieres ir con un 12x24, tienes que hacer este corte. Podrías encontrar que alquilar una herramienta como esta en Home Depot, podría ser una buena solución para ti, así que déjame hacer un pequeño resumen. Si estás haciendo vidrio, debes tener una sierra húmeda. Ok. Si estás haciendo cerámica, puedes usar pinzas, o puedes usar una herramienta para rayar. Incluso puedes alquilar una de estas más larga para el 12x24. Y cuanto mayor sea la calidad del material con el que estás trabajando, mejor cortará. Pero si quieres garantizar que cuando cortes sea perfecto, ¿por qué esta herramienta tiene una cierta tasa de fallas? Por lo general, uno de cada siete cortes obtendrás una esquina rota. Ok. Para garantizar un buen resultado, puedes obtener una sierra húmeda para la cerámica también. No es un problema. Recuerda que cuanto más grande es la piedra, más grande la herramienta. Tan pronto como pasemos a las porcelanas, tenemos que tirar estas. No sirven. No puedes usar pinzas con porcelana. Aún puedes usar una herramienta de rayar con porcelana. Muy bien. Te mostraré eso. Esto es porcelana. Y este es un azulejo de pared. Esto no es un azulejo de piso. Tú puedes encontrar que un azulejo de piso será un poco más difícil de maniobrar. Ok. Requiere mucha más fuerza. Vas a ver esto. No es raro. Cortes desiguales. Así que si estás usando porcelana y quieres usar una de estas herramientas, es buena para el piso porque todavía vas a usar molduras y todo lo demás. Probablemente no sea una gran idea para hacer azulejos de pared. Si vas a usar porcelana en la pared, vas a actualizar a la sierra húmeda. Verás que hay una diferencia significativa en el grosor. Esto es porcelana. Todos estos son porcelana, pero vienen en diferentes grosores. Ok. Baldosas de pared, de piso, azulejo de piso estructural para exteriores. Verás que hay una escala aquí. Cuanto más grande sea el material, mejores herramientas necesitarás. Considera cuál es tu acceso a las herramientas cuando estés planeando tu renovación. Puede ser la clave del éxito. Si tú no tienes muchas herramientas y quieres mantenerlo simple, ve con baldosas de metro para tu baño. Pan comido. Puedes conseguir baldosas de cerámica tipo metro. Toma las pinzas y una herramienta de corte y estarás preparado. Y estas herramientas durarán más de dos baños y las baldosas de la cocina sin problema. Pero tan pronto como entres en baldosas de piso, tendrás que actualizar tus herramientas. Te mostraré mi herramienta favorita para cortar piedra y he ahí por qué. Esta herramienta puede cortar todo excepto vidrio. Esto cortará cada situación que necesites cortar. Voy a mostrarte todas las diferentes demostraciones. Es una amoladora con una hoja de porcelana. Muy bien. Y no solo hace azulejo, sino que hace mucho más que eso. También hablaremos de eso. Pero haremos algunas demostraciones aquí muy rápido sobre cómo cortar. Así que justo antes de mostrarles cómo usar una amoladora para cortar, quería hablar sobre la diferencia entre la porcelana y la cerámica porque aparte del precio, la cerámica tendrá un costo más bajo y la razón es que es más suave. En una escala de dureza de cerámica es uno o dos, las porcelanas son de tres a cinco y la escala es hasta cinco. Tendrás que darte cuenta de que cuanto más duro sea el material que estás cortando, mejor será la herramienta que necesitarás. Incluso una herramienta para rayar una baldosa de porcelana puede ser un gran esfuerzo. Y podrías volverte loco y ser demasiado trabajo. Ve y alquila las herramientas, ¿bien? O si eres inteligente, como yo les enseño, asegúrate de que la amoladora sea una de las cinco herramientas que posees. Si no has visto ese video, pondremos un enlace en la descripción del video. Esta herramienta es tan versátil, te dejará boquiabierto. No es algo en lo que la mayoría de la gente piense desde el principio, pero después de hoy te darás cuenta cuán valiosa es. La cerámica tiene una tasa de expansión y contracción loca. Todos hemos visto una casa nueva. Entras por la puerta principal, especialmente en los climas del norte, con baldosas de cerámica y lo que el 90% de estos pisos tienen en común. Todos tienen una baldosa agrietada junto a la rejilla porque en invierno compite el aire caliente contra el frío y el azulejo se hace añicos. Simplemente no puede manejar ese sistema de expansión y contracción que ocurre. Con la porcelana, no tiene la misma expansión y contracción dramática y fabrican lo que se llama porcelana rectificada. Ese material en particular se usa afuera. También se está volviendo muy popular ahora que están haciendo las baldosas más y más grandes. Una de las cosas de las que la industria está tratando de arreglar es tener tanta expansión y contracción que las baldosas se delaminan del sustrato y entonces hacen piedra rectificada más grande para que las cosas no se muevan tanto. Y de nuevo, esos productos son extremadamente duros, ¿ok? Así que, cuando estás en la tienda de compras, oh cariño, mira la cerámica, gran precio, también es fácil de cortar. La porcelana es agradable, es un poco más costosa y necesitarás mejores herramientas, sí, y necesitarás cemento especial e incluso mejores herramientas nuevamente. ¿Considera todos esos diferentes costos graduales y experiencias? Es posible que desees mantenerlo alejado de una piedra costosa si no tienes mucha experiencia instalándola hasta que hayas realizado algunos proyectos más básicos. Esta es mi arma preferida. Esta herramienta en particular puede cortar cualquier cosa en cualquier momento adentro o afuera. Es la cosa con la que puedes cortar todo el tiempo excepto vidrio, ¿ok? Todavía no puedes cortar vidrio con esta amoladora. Quiero decir, he visto a muchachos intentar salirse con la suya, pero parece que nunca funciona. Voy a mostrarles un par de técnicas de corte diferentes. Primero que nada, digamos que revisaremos un montón de escenarios y te mostraremos cómo funciona la amoladora. Digamos, que necesito un toba corriente para un enchufe de pared. Aquí está mi cuadrado. Ahora, no voy a cortar la pequeña muesca donde va el tornillo porque compro accesorios especiales. Y si no has visto ese video, pondré un enlace de video en la descripción sobre los tapones especiales que necesitas cuando estás usando azulejo para que no tengas que hacer muescas adicionales y casi siempre terminará en un desastre porque la gente simplemente no sabe cómo medir correctamente. Primer paso, vas a cortar desde la superficie superior hasta que la cuchilla que es redonda llegue a las esquinas. Ok, lo haremos en los cuatro lados y luego les mostraré el paso dos. Paso 2 y luego les mostraré Entonces, el paso 1, realmente solo estoy dibujando una línea con la amoladora en la superficie. Estoy atravesando el esmalte, estoy definiendo el espacio, pero estoy cortando todo el camino a través en los lados largos. ¿Está bien? Este es el motivo. El secreto aquí es que si estoy mirando la baldosa, puedo ver esta línea y alineo la cuchilla por debajo. Ok, visualmente puedo ver la parte superior de la baldosa y donde está la cuchilla. Y lo que voy a hacer es una marca rápida en la piedra. Así que ahora puedes ver que mi línea está bien definida, ¿cierto? Tengo todas estas líneas. Así que ahora iré desde la parte posterior. ¡Hey! ¡Lo hice bien! ¡Oh! Y ahora el secreto aquí es terminar el corte desde la parte posterior, ¿ok? Hasta que se elimine todo el material sin atravesar la superficie en el frente. Esto no es tan difícil como parece. ¡Oh! ¡ base! ¡Has! ¡Has ! ¡Has! ¡Has ! ¡Has! Muy bien. Y así es como puedes cortar un cuadrado perfecto en un pedazo de azulejo. ¡Buen sistema! Se trata de paciencia y comprensión. La hoja redonda y el corte de ambos lados. Ten paciencia, tómate tu tiempo. Y cualquiera puede hacerlo. Bien, y para todos los que quieren saber cuál es la hoja, aquí está. Tiene una calificación en la parte posterior. Estos Pearl tienen sus propias calificaciones. Tienen otro nivel de hoja de amoladora. Te lo digo ahora mismo. Probablemente nunca lo necesites. Me encanta el nivel 4. Corta todo con lo que me toca lidiar. Imagino que tal vez si estuvieras usando granito, tendrías que ir al número 5. Eso es todo. Así que, si lo necesitas, puedes mirar a tu alrededor. Si vives en Ottawa, puedes obtener esto en Dragona, mi suministro de baldosas favorito. Saludos a los chicos de Dragona. Y si tienes alguna necesidad que tenga que ver con materiales para pisos, puedes ir allí. Venden almohadillas. Todo para alfombras y todo tipo de cementos. Y molduras e incluso baldes. Genial. Sigamos con lo siguiente. La amoladora. También puede cortar. ¿Círculos? Sí. No sé si alguien ha visto esto antes. Estoy seguro que hay un par de chicos en YouTube que han cortado círculos en baldosas. Ok. Solo una nota. Para todos los que están fuera y tienen que cortar los azulejos para su inodoro. La brida existente mide 7 pulgadas. Ok. Y si mides, digamos que está aquí. Bien. Y digamos que esta es la brida de su inodoro. Y si mides hasta la mitad de la brida, a partir de dos diferentes direcciones, puedes traducir esa información en tu baldosa. Coloca ese pequeño punto en tu baldosa. Allí está tu marca central. Un punto grande para que puedas verlo en la cámara. Ok. Y luego toma una de tus cuchillas sobrantes de tu sierra circular. Este es un gran truco. Muy bien. Hecho. Esta cuchilla mide 7 pulgadas y un cuarto. Ahora, si no cuentas con una brida de inodoro adicional, eso hará un agujero perfecto. Es un poco más ancho que el inodoro, lo cual está bien. Porque la mayoría de los inodoros, cuando se sientan en la base, incluso si tienes una base muy estrecha, se extenderán aproximadamente 3 cuartos de pulgada a cada lado. No estás tratando con mucho espacio aquí. Si estás haciendo un agujero en tu piso, resiste la tentación de simplemente cortar el azulejo por la mitad y luego hacer una muesca a cuadrada grande porque tendrás un agujero en el piso. Aprende a usar tu amoladora mejor. Ahora, lo primero que querrás hacer es cortar a través del esmalte de tu baldosa, ok, y quitar eso del camino para que el esmalte no se astille, porque las astillas de esmalte te cortarán la piel. No te voy a decir que tu círculo tiene que ser perfecto, pero tiene que ser más grande que la brida solo un poco, porque cada vez que mides y lo colocas, la mayoría de las personas cometen un error con la línea derechada, se olvidan de agregarla o restarla cuando están midiendo, entonces al cortarla un poco más grande, te brinda esa flexibilidad para colocar el azulejo con confianza la primera vez y no tienes que ir y venir y cortar una y otra vez. El secreto cuando estás cortando azulejo es este. Si cortas con la amoladora recto, mientras haces tus giros, vas a hacer que tu agujero sea realmente ancho y terminarás con un agujero de 8 pulgadas y luego tendrás un problema. ¿No quieres un agujero de 8 pulgadas? ¿Es demasiado grande? Ahora, cuando estás cortando, querrás usar la cara del disco, no el borde de corte. Verás cuando diseñaron esto, la superficie de corte real es 3 octavos de pulgada, por delante y por detrás, ok. Y también puedes cortar de lado. Si cortas tu piedra y está un poco torcida y quieres arreglarla, no tienes que cortarla así. Puedes ponerle un ángulo, cortando desde el lado, para que entiendas cómo funciona la herramienta y te da mucha más flexibilidad. Así que lo que vamos a hacer es cortar esto ahora, lo vamos a cortar casi plano y usamos este pequeño borde que puse allí como guía. Y luego lo que vas a terminar haciendo es cortar un poco en ángulo alrededor de ese agujero, para que la superficie del agujero sea el tamaño perfecto y no abra ningún material en el camino. Ok. Ahora verán que cuando estoy cortando de esta manera, en realidad estoy cortando el material del interior de la piedra, aquí mismo. Por lo que la ranura se está ensanchando, pero el perímetro exterior del corte no se hace más grande y ese es el secreto. Así es como mantienes el control de lo que estás haciendo. Ok. Para aclarar, esto se hizo en una baldosa de porcelana y es bastante difícil. Muy bien. Aquí está mi baldosa. Ahora, veamos qué tan cerca estaban mi dimensión original. ¡Wow! ¡Perfecto! Muy bien. Notarás que hice un poco de trampa cuando me acerqué al final. En lugar de ir en el ángulo, pude levantar la hoja y simplemente cortar. Muy bien. Y otra vez, si tú tienes algún problema, mira lo que te mostraré. Puedes limpiar todo esto muy fácilmente desde el costado de la cuchilla. Solo digo, sé que lleva unos minutos, pero creería que solo tienes un inodoro en la habitación. Así que, eso es bastante efectivo. ¿Está bien? Ahora, hemos podido cortar rectángulos perfectos, círculos perfectos. Por supuesto, es solo que ahora es demasiado fácil, ¿cierto? Si tienes que cortar una esquina de un azulejo, entonces usar la amoladora es pan comido. Y sé que todos quieren ver esto, así que les mostraré ahora mismo qué hay de cortar estas cosas aquí mismo. ¿Cierto? ¿Cierto? Da la casualidad que necesito una pieza de aproximadamente 6 pulgadas de largo por aproximadamente 3 pulgadas. Así que, es una de las formas en que puedes cortar. Y, me encanta usar marcadores en el azulejo cuando estoy cortando. El lápiz a veces no es bueno y cuando estás en la sierra húmeda, tener un marcador es genial. Solo asegúrate de no. Poner demasiada marca allí, algunos de estos materiales, si tienen un esmalte, el marcador se borrará de inmediato. Pero esto no tiene un esmalte, debo tener un poco de cuidado. Así que, te lo mostraré ahora. Y estamos cortando sobre una pieza de contrachapada de media pulgada como respaldo. Cortaré esta piedra realmente gruesa con la misma amoladora. Solo voy a contarte mi proceso aquí para que puedas ver cómo funciona la herramienta. No estoy empujando hacia la piedra. Y esa es la clave. La herramienta pesa alrededor de una libra y media. Deja que la hoja haga el trabajo por su mismo peso. Simplemente colócalo donde quieras que vaya. Déjalo enterrarse. Luego levántalo y muévelo hacia adelante. Si tienes que ser tan preciso, puedes usar la hoja para limpiar la esquina interior. Es pan comido. Ahí lo tienes. La otra pregunta es, ¿qué pasa con la piedra grande? ¿Qué pasa con el corte recto? Porque ni siquiera tengo la capacidad de usar la sierra húmeda en eso. ¿Cierto? Ok. Así que tengo dos marcas. Puedo tomar... ¡Ah! Otra de estas. Piedras de 40 libras. ¿Y quieres el lado esmaltado hacia arriba? Muy clave. Notarás en un minuto por qué. Y puedo alinear las marcas. Y usar la baldosa como el borde recto. No necesitas usar un marcador o un lápiz o cualquier cosa. Usa la amoladora para crear tu línea. Así que lo que vamos a hacer es... En lugar de ir al ras, lo que correría el riesgo de dañar el borde aquí, solo iré en un ángulo de 5 grados y lo cruzaré y crearé mi línea de lápiz con la amoladora. Ahora puedes quitar mi piedra. Ahora. Por supuesto, cuanta más experiencia tengas con este tipo de cosas, más fácil es. Eso hace una línea realmente buena. No te vayas corriendo todavía. Sé que estás tentado a hacerlo porque piensas que lo has visto todo, pero tengo un par de técnicas de corte diferentes para mostrarte. Voy a mostrarte cómo cortar tu piedra caliza. Ok. Y... Para todos los que se preguntan, ya sabes, ¿por qué no usas una broca para hacer un agujero? ¿Puedes hacerlo? ¿Venden algunas brocas realmente buenas hoy en día hechas para cerámica de porcelana? ¿Cuánto más dura es la piedra que estés usando? ¿Mejor calidad de broca tienes que comprar? Una broca de buena calidad puede cortar porcelana para el cabezal de la ducha. Te costará casi 100 dólares. Muy bien. Así que considera eso. Lo sé. ¿Puede que desees cortar la brida más grande y cortar un cuadrado? ¿Eso es lo que hago? ¿Funciona siempre? Aquí vamos. Aquí está mi porcelana. Aquí está mi línea recta. Y sé que está recta porque la porcelana rectificada siempre viene recta. Y lo que voy a hacer es básicamente hacerlo a mano alzada y dejar que la ranura que está allí guíe la herramienta. Mi trabajo es mantenerla perpendicular. Ok. Y puedes ver que en realidad en mi cuchilla llega hasta un punto, por lo que la primera línea de raspado es realmente muy delgada. Después de dos pases rápidos más, se ensanchará, por lo que es muy importante que consideres que cuando estés midiendo, deja que la hoja haga el trabajo, no empujes, no tires. No, no, no. tan derecho como una flecha. Ahora, cuando empieces a considerar qué herramienta es la mejor para el trabajo, es posible que te inclines en esta dirección. Esta sierra húmeda solo cuesta un par de cientos de dólares. Funciona muy bien, la mesa se mueve, pero tiene este borde para mantener las cosas cuadradas. No puedo colocar una baldosa de dos pies aquí, incluso si lo hiciera. Muy bien. ¿Es esa la manera como quieres cortar? Y luego todo el camino hasta el final. Estas sierras húmedas generalmente harán el trabajo, pero no son tan flexibles. Si te metes con una piedra de dos o tres pies es demasiado grande para la mesa, esta es una gran herramienta hasta 24 por 24, pero no la voy a usar. En estas piedras del patio es demasiado material y se va a comer una hoja demasiado rápido. Para obtener la misma hoja de calidad para una sierra como esta, me costó como 250 dólares y no estaba interesado en gastar esa cantidad de dinero en una cuchilla cuando sabía que la moladora iba a hacer el trabajo muy bien. Tomó un par de minutos más, pero no debo hacer muchos cortes. Ahora regresemos a la sierra húmeda y te mostraré cómo cortar la esquina exterior. Porque esto no es tan complicado. Todo lo que hacemos en esta sierra, tenemos esta hoja de altura ajustable. Ok. Levanto esto para poder cortar en ese ángulo. Muy bien. Y verás que para cuando tenga una obstrucción, ya estoy aquí, solo puedo tomar esa piedra y darle la vuelta al otro lado. Pan comido. Ahora hay un truco más que quería mostrarte. Porque cuando comencé en baldosa tenía una pequeña mesa amarilla porque estaba haciendo cerámica y funciona muy bien. Es una combinación de esta herramienta más de las pinzas y puede cortar casi cualquier cosa con esto. Y les mostraré cómo funciona eso ahora mismo. Se llama corte de tecla de piano. Muy bien. Aquí vamos. Aquí vamos. Eso está cortado. Y podríamos simplemente tomar un pedazo de azulejo viejo. Oh, vidrio. No es una buena idea. Rompe todas las teclas y luego tomamos una pinza y terminamos la línea. Y ¿sabes qué? En su mayor parte funciona bastante bien. Ahora, si necesitas una forma económica para cortar alrededor de las rejillas del piso y ese tipo de cosas, entonces funciona bien. Puedes tener una sierra configurada y corta así. Y no tienes que usar la amoladora. Esa es otra forma de hacer esas esquinas interiores. Si alguna de esta información fue útil, asegúrate de darle me gusta al video. Compártelo con tus amigos. Ah, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho porque tenemos muchos videos en camino. Especialmente sobre cómo tratar con este patio. Será increíble. Cómo hacer una sala de estar al aire libre. Una fogata. Mesa de comedor. Todos estos videos llegarán muy pronto, así que no te lo pierdas. Presiona el botón de suscripción y notificaciones con la campana para que te informe cuándo saldrán esos videos. Y si deseas ver algunos de nuestros otros videos que hacemos, tenemos una serie de banco y en esa serie de banco voy a compartir con ustedes consejos y trucos de la industria, sobrecargándolos con la información para ayudarlos a ser los mejores contratistas que pueden ser. ¡Nos vemos pronto!